Oh, last try Y le doy ¿Qué? What? Levanto a Alegras Alegras, se está comiendo todo Dash Ah Uh, pachate, perdona la labia ¿Te pegó? Sí No te vi, vi tu vida nomás Cero la una Estamos bien la una A muy bien A muy bien A muy bien Dash 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 ¿Qué? Otro Cero ¿Para un vehículo? No, 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 si... che mis click casi la vendo ahí no, y no es el otro fina, bonito que mentira, boludo ah, uh, me mataste eh, que... se me cae rápido no tengo nada directo, directo voy a tirar el ultimo me tiré la larga adentro ok está en especial, eh tranquilo, total, está cargado ah, se está cargado, guarde el tanque rojo ahora mismo ah abajo no, no 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 ah, el trío estaba parado ahí no 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 casi si pasti vamos abajo, Dani No veía mi línea, boludo Estaba picado a la idea Estaba bajando los dos juntos Tiene daño Espera, daño tres veces, boludo Pará Yo tengo un saltito, tuntún Yo tengo un pasito A los Michael Jackson Un pasito cortito, boludo Tira, ah no, tira el negro Se la tiró el negro Cuantas presiones va a ser el Glash Un botón de mierda Hay tantos debufos que no le veía al debufo nada, boludo Había quedado tipo en el más cinco que lo tenía Lo fui a hacer y no llegué Se va Se va Vale, ahí voló uno Fake Ahora lo debo hablar, alegre ¿Qué trae, boludo? ¿Qué onda? Otro día estaba acompañada, Pac Es que un izquierda, izquierda, izquierda Llegan, 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 llegan Stand up, si tiene ¿Llegamos a waver por esa mierda? Que acabo de hacer alegre Por favor ¿Qué les va a pegar? Sí No, no lo vi ¿Dónde está Michael? Solo que Narnia Era obvio Lo que te pega ahí es cuando uno hace el counter de la otra espada y la espada se clava en el piso No, pero si vos le pegás un poco tarde el counter también te haces No, no, pero yo estaba esperando mi espada y hicieron el counter de la espada a las tres y cuando la espada clava en el piso no le pegó Ah Ah ¿Pero tendrías multi-stack o no? No, no, no tengo el stack pero te pega ¿Y el romp? La espada cuando se clava en el piso, pega O lo habré sacado, no sé si fuese el try Ya me pegó O sea, tenés que tener cuidado también que está haciendo el counter tipo al lado tuyo porque si estás pegado en la línea te puede pegar la espada Ah, si estás full bien no te va a matar igual, pero... Che, puedo hacerlo Pero pega Bueno, yo de allí estoy adelante por si hacía eso, así que me va a agarrar, estoy re lejos Tranquil Tranquil ¿Qué es el darks no? Tira, tira No Yo también No Tira No 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 Cómo No 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 se quiere irte aca amigo, alo? Esta medio choto la pelea en la pared pero... Esta re incómodo aca boludo Cuidado Como le gustan los muros Por ultima hora No se quiere Si ¿Estamos? Si No mate No mate Vale Precasteado Cuidado, earthquake Doble una vez mas Ahí Ahí Grav Al medio, no agarro 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 Un 2 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 Paro, pues. Eh, counter, counter. Para abajo. No es. Rápido. Graff de mierda, loco. Mariposas. Tranquilo, si paro un poco. No lo puedo meter. Llegaron adelante. Boludo, ¿por qué la tiré conmigo? Hay que sacarlo de acá, está cerca de... Ya lo hizo. Lo hizo, lo hizo. Voy contra la pared. Voy contra la pared. Pérate la pared. No sale gente tonta, no van a ver. Eh, yo no necesito dar. Uno. Dos. Tres. Te puedes tirar ese preventivo. Cuatro. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bueno. Eh, eh, eh. Me queda una arca me hizo la sera. Ah, la tiro. Eh, eh. Tiburones, 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 tiburones. Ah, yo no lo he atacado. Ah. Ahí juntarse. Ah, especial, claro, sí. Ahora. Special, special, special. Claro, claro. Claro, claro. Cuidado. Tste. No lo he atacado. No lo veo bien, güey. Ah, está dando culiado también. Tengo un montón, loco. Front, 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 front. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¿Cómo se gira? Es ilegal, boludo Es ilegal, amigo Tranquilo Entra al stagger en una posición Y sale en otra ¿Cómo se gira? Cuidado, cuidado, que va a cancelar Safe, 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 safe Remoto Le va a pegar en el frontal, le va por ahí Tranqui ¿Quieres una hora? No, cuando haga algún patrón que se quede mucho tiempo El reflejo, el stagger Nos quedan tres igual No, no, no ¿No agarra a nadie? No, no, sacanlo de ahí Estuburones, estuburones Estuburones Estuburones, estuburones No, estoy contra la pared, boludo Y que quise ir contra la pared, boludo Para separarles, pero... Uno Dos Tírate ese, no creo que me mata Tres Tres Cuatro Uff Juntarse Juntarse Junté uno por acá, por acá o para abajo Así no, así sale Juntarse Aaaaah, hijo de puta Aaaaah, no querés salir de acá amigo Vámonos al medio, vámonos al medio Es que se me pegueando ahí Petrifico, 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 Petrifico Abajo de nuevo En el mismo lugar Ah, ahí te cae la edad Estaba de los tirantes Ah, ahí está Terremoto No, 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 no lo sigan, no lo sigan, no lo sigan Bien Rápido, rápido, no estén cerca, no estén cerca Grav? Grav Ahí Está yo, está yo, está yo, no Ahora Está acá tan cargado Eh, hay que cargar el especi... Tugrones, golpe a la concha, lo logra Madre, bueno Tres veces, está petrón de mierda Está cargado, está cargado Le apuesto el K No hayan, no hayan No hayan, no hayan No, no tengo stun, no Uy, está muy cerca ahí, Payne Tira, no hayan Tira, no lo voy a killin Está faseado Está faseado, no? Está faseado, está faseado Bueno, el GAUCHE, lo acabamos de hacer El GAUCHE, lo acabamos de hacer No, 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 tenemos un debufo de curación Son treinta segundos Sí, tenemos un debufo de curación Espérate un poco Eh, tira... Guardense una arma nomás Que es para... Tiene una al tiro Y le tiran una después en el Clash Si Tira la buena al Clash, si no Bueno Ya ¿Lo vas a hacer o no? Tienes cuidado que no se desaparezca Espera que le entre el daño Lo asalto entonces ¿Lo asalto entonces? ¿Lo asalto? Ah, sí, sí, prefiero... Sí, 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 para mí sí Voy a esquivear Voy a esquivear Voy a esquivear Skip dice ¡Potence! 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 Me quedo Medus Ah, no, otra cosa Grave Grave No, este no es ese, bro Cuidado, cuidado, cuidado Agarrado bien Eso después... No importa, después lo hablamos Grave, grave, grave No tengo stand-up No tengo stand-up Stagger, stagger Ah, no, ah, es counter No importa Lo mató, lo mató Grave, otra vez Al medio Lo agarró así Y lo agarró al borde Clash, Clash Clash, Clash Clash, Clash No, no tengo No, no tengo Rueda, todas las amigas Lo agarró Ay, no, a ver, esta voy a decir segundo, man No, 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 no hay Pero te lo van a matar, chay Eh, papelito Papelito ¡Grav! 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 Tranqui, tranqui, tranqui ¡Bagó ulti! ¡Grav! 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 ¡Counter! ¡Counter! ¡Para la derecha! ¡Counter! ¡Ah, no! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡Adelante! ¡Front! ¡Front! ¡Ah, mechisco de perr! ¡No se encerca! ¡No se encerca nomás! ¡Está en moto! ¡No, acá! ¡Tiro de guerra! ¡Tiro de guerra! ¡Sacamos! ¡Sacamos! ¡Special! No hay... Tengo en el Asia ¿Tenés a Awakening? Sí Ok De ultima use en Timestop, eh De ulti... si no... Si no hay que gan, no hay que gan Tres, dos, uno... ahí tienen el Asia Un toque Maniposa Bueno, bien, 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 bien Pueden postear igual, eh Con las dudas Bueno, call Uno Dos Tres Te voy a cargar el Kadan, ¿cierto? Cuatro Sí, sí, cargar el Kadan Tres Punta en C Puntos re Si, negra Cuidado, cuido calcio, tranquí ¿Me caen, caen? Murió ¡Niiice! ¡Bien! Mancha de torre mal ¡Ay, Dios! ¡Ay, boludo! Bueno, vamos a 3 y sal ¿De 5? ¿Valía la pena llegar tarde, Xavi? No sé, la verdad No sé qué es peor ¡Jipeen, forro! No ¡Escapi, escapi, escapi! Quiero uno menos que vede Vos va y le decís, mira Hicimos Mete gol, gana Y nos tardamos media hora Ahora, la chele de Hanumatam No me vi ni un video No me vi ni un video ¡Ay, no! Mirá que me vi un video de Hanumatam porque no lo hago desde que salió, me acuerdo de una pija Me vi un video el otro día No Es Es una paja porque al final tiene un patrón que si lo hacemos mal nos mata a todos Sí, igual vi que en Hell cambian bastantes cosas también, así que No, pero viste los patrones que salió un aro verde y uno se tenía que ir ahí ¿Lo verde del piso? Sí, que viste que va siguiendo a uno, se va moviendo Bueno, hay uno que tiene una mira No se mueve a random, mira eso Bueno, se mueve a random Pero hay uno que tiene una mira Que donde está la mira esa Hace knock-up El mono Y es bastante grande Entonces ese tiene que salirse Es poder entrar Y así turnándose Y si nos tira Te caga palo el mono Te mata casi Hay tiempo Total es Sí, hay dos semanas, así que Solo dura dos semanas el mono No, no, hay que dos semanas para A ver, creo que, creo que es así No, no es solo uno, no es un evento No, no, el reward es solo una vez El reward es solo una vez, no hace Una vez ya no Les mando, si quieren, el meter en los pipis Dale Ahora vemos Al final las rataciones me las pasé por el culo y dije ya fue El front attack No existió al final Tipo, era castearle Y si me mira, me mira Y si no me mira, no me mira Ya está Pegando por el kitmaster No hay otra, boludo Se mueve una banda Es como Come daño que donde te lo comas ya va a sumar igual No hay otra La cat cinema larga boludo Iba por la mitad Bueno, podemos hacer el quest ¿Qué quest? ¿Tienes que hacer G4? Lo hicimos todo esto Ah, Alegra se murió en un momento Al final Con el... ¿Cómo se dice? El domain Cuando hizo el... No, el domain no Cuando hizo el special Estaba... Se creo que no le llevó el escudo Porque estaba en re poca vida Tengo grabado igual A ver A veces se murió con... ¿Qué tipo? Con el... Cuando estaba el logo HP A ver Mejoraron el modelo, ¿no? Sí, creo que sí, ¿cierto? Las ganas de... Le tiraron a Carmine El sierral de Carmine Es capaz de la... Es capaz de la dunja No le llegó... No le llegó el ulti De Payne En el domain Porque se va por arriba De Chon Estaba... No corremos juntos en el último No, mirá Lo mando acá Estaba muy al costado Está bien en el minimapa Está muy a la derecha Y le tiró, tipo... Una frutilla... Una mariposa Y se murió No sé por qué De ayer Pero al otro lado Encima nos regaló El patrón Pero hizo mariposa Es que yo me acuerdo Me acuerdo de ver la HP Me acuerdo de ver que tipo Todos tenían el escudo Menos uno Yo suelo mirar mucho Los escudos Porque trato de no tirar Enlaces Y ya tiene el escudo El support Estoy mirando Los escudos Y por costumbre También miro De la otra parte No sé por qué ¿Aquí nos podemos sacar una foto? Sí Facilito la primera Con un chazo Viste, Shabby Last try, last try Salió el coso La montura Salió la montura Salió la montura Empiezan a desembolsarlo No way La carta de Tywin Aquí no No puedo hacer zoom Aquí podemos hacer zoom Puedes prender la cámara Ah, el modo selfie Ok, a ver Pero después de la Sí, después de la montura Me interesa Pero si no es exclusiva Esta montura Ah, sí Limited edition Mirá Sí Dicen por ahí Que ven como Como 200k de oro Más o menos No, no falta alguien Que pregunte Che, ¿vale la pena Comprar la caja? En Corea La pagan Dos millones Imagínate Ah, bueno Ahí la video Para cuando no me llenen En Corea ¿Se puede vender? Se va a poder No se va a poder No se va a poder No se va a poder ¿Te imaginás A la hita que hace? Va a poder Voy a poner un número Muy generoso Veamos, veamos ¿A cuánto se va a ir? Todo lo que tengo Todo lo que tengo Dijo Todo lo que tengo Más esto Y un poco más Hasta ahí me llevo a la plaza Porque después No tengo más oro Ya no tengo más oro Me iba a decepcionar Un montón Si no lo veía Imagínate Ponerte ahí En Caldan Con esa montura Le presumís a todo Algo que nadie tiene Ni lo del Eclipse Pero mira Como lo tientas A pushear Y lo del Eclipse Lo tienen Porque es de otro color Pero hijo de puta Deja de pushear Literal Imagínate Las G4 La cantidad Que tenés que hacer Para que te salga No sé Pasar por este sufrimiento Estaba diciendo Vio otro título Toma ¿Es el que te dan acá? Qué horrible amigo Y es verde Para encima ¿Cuánto les llegó? Acá uno 30 Bueno ¿Nos sacamos una fotito acá? ¿O le pongo una pija? Bueno Me fui Te saco una foto rápido No, tenés que abrir el selfie mode Yo lo saco Yo lo saco Espera que me doy vuelta No me puedo girar No me puedo girar Mientras estoy en el selfie mode Espera Voy a sentar Voy adelante Se llama Siragat Y todas las putas Ahora está Enfrente de mí Pero si Ponete un coste Ahí está Espera Que se siente Pacho Se ven las mascotas Es que hacia allá No se ve la luna del eclipse Para que se vea el eclipse Mirá la cámara Estoy girando Es que hay una piedra Hay una piedra aquí A ver Déjame ¿Ahí? Ahí, ahí ¿Con cuál sacó la foto En esta mierda? Con el screenshot ¿El screenshot? No Sí, la sacaste Te quedan guardadas En la carpeta de cosas Buenísimo Vamos ¿Listo? Quedan guardadas ¿Cierto? Dice esto Listo Hijo de puta Me se va a gastar Cientos días Cában Mira No sé 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 Yo no la quería igual Yo no lo sabía Pero bueno Había que hacer el acting No la quería Pero tampoco Casi gratis O sea Viste como es Bueno Yo me fui ¿Nadie ven? ¿De 100k? Compro 100k No la cabra pedo Pero bueno Vale la pena Xavi Xavi grande ¿Tienes que no conoce El cuñado boludo? Pobre malicios Maricio Maricio No volvió ¿En serio? No 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 volvió Te escribí No volvió Ah Viste Si era Una hora Como en 10 minutos Pero a la décima potencia Ah El que sacó la foto Tiene las mascotas Un hijo de Ramil Puta Parece que te eras montando Un unicornio Te lo tiro Te tira arriba el gato Yo boludo Yo no tengo la mascota Yo no tengo la mascota de nadie No sé por qué sale esa mascota Yo tengo la mascota Solo la mía Se activan en el modo selfie Ah Bueno Que se yo No está la mascota Era la fuerza de mi festín ¿Viste? No querían con mi festín Estaba poderosa No está la montura Era con el ¿Cómo se ven las monturas aquí? Mount ¿Este o no? Decí la alegre Igual que Para los próximos Reset Puedo usar mi lugar Ok ¿A ver la montura? Ahí la tengo La tengo puesto 1-3 puedo hacer Pero ¿Qué 4? O sea, mucho tiempo ¿Pero le digo Que hacemos 1-4 O que hacemos Solo 24? No sé ¿Pero en la que hacía El Domain Expansion? El Trono, ¿cierto? El Trono tiene Tiene Party para 1-3 No No tiene party para nada ¿Qué puso en el chat? Creo que mejor Al tu chupro, sí ¿Qué? En tu chat de área Creo que mejor Mirar la luna Selfie mode Dice Ah Una piedra de mierda Loco Que no va a haber nada Che, el Mera tiene el arma A 25 A 24 Bien Lo que no va a haber nada No va a haber nada